Wow, estamos en un lugar bellísimo aquí en la parte este de Huichita, donde todo mundo se viene los días de semana y los fines de semana a pasar un momento agradable. Vean ustedes qué panorámica estamos viendo aquí. Les habla Salvador Mejía, el callejero. No, hombre, ya me siento como que estoy en Europa. Me siento como estoy en Europa. Aquí vengo a tomar un tí. Vengo a echarme un tí, no me lo pude echar en la casa, es más barato. Aquí sale como 10 bolas, imagínense. Terrible, ¿no? Vean ustedes hasta para sentarse aquí en el tiempo de verano, ahorita que llegó el frío, todos adentro. Ya estamos con una temperatura casi de 50 grados, óigame. Vean ustedes, este es un lugar exquisito para aquellos que les gusta venir a echarse el tí, el tí, el coffee, el chocolate. Vamos a hacerle otra tomita aquí para que vean la calle Douglas. Esta es la calle Douglas, aquí en la parte este. Y créanme que este es un lugar precioso, mis amigos, para venir a pasar un momento con la family. Por supuesto, que hay que tener el billetito, porque el billetito se va rápido. Vamos a hacer otra toma de aquí para allá. Vean ustedes, qué belleza, qué belleza, ¿no? Hasta la iglesia aquí, que está aquí al frente. Vean ustedes. No, hombre, qué chulada, qué chulada. Vean ustedes allá. Vamos a hacerle otra toma aquí para que ustedes vean que este es un lugar muy, muy bonito, muy atractivo. Miren, muchos turistas, de paso, yo soy turista aquí. Ya no me la creyeron, ¿verdad? ¡Qué barba! Ya no me la creyeron que soy turista. Si soy turista, ¿por qué yo nunca he venido aquí? He pasado nomás. Pero vean ustedes, es el atardecer ya. Y como pueden ver, ustedes es un lugar muy bonito, muy atractivo. Así que si usted no tiene nada que hacer los días de noche, pues ya, qué barba lo que digo. Los días ya en la noche. Pues es lo que quise decir, excuse me con I'm sorry, como dijo aquel, ¿verdad? Puede venir a estos lugares a pasar un momento súper, súper romántico. Yo traje a la señora ahora para que tomáramos un tea. Vean ustedes, así estamos en este momento. Vamos a cortarle ya porque me están regañando que ya tenemos ya las mesas servidas. Ya tenemos ahí el tecito, el chocolatito, el cafecito. Yo no sé qué tienen esta gente, pero vean ustedes. Es una belleza, vean ustedes. Vamos a terminar entonces, así con una panorámica del edificio donde hacen el té. El té vamos a bajar. Qué raro, dije yo, ¿verdad? Qué baje nos van a hacer. Pero ahí estamos, mis amigos. Un saludo para todos ustedes. Suscríbanse a mi canal, Salvador Mejía, el callejero, teniendo lo mejor de lo mejor. No, hombre, aquí, aquí la verdad les digo que el fin de semana es una chulada. Es una chulada. Aquí solo se miran carros de Atunarina. Qué bárbaro, hombre. Aquí voy a salir preso, mis amigos. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer otra toma aquí. Así que un saludo para todos nuestros amigos que nos vengan a través del callejero. Suscríbanse a mi canal para que yo les traiga. Mira esta chulada, esta hermosura de videos. Saludos para todos. Les habló Salvador Mejía, el callejero. Goodbye, goodbye. Y con las flores que ya se van a marchitar con el frío. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.